¡Buen día, Agente P! Nos reportaron que Tuffenshmirtz está en el marque. No sé qué es eso, pero suena mal. Me dan escalofríos de solo pensarlo. Señor, fue un error. No está en el marque, sino en el parque. Bueno, ya bajó mi escala de escalofríos. Bien, Agente P. Eh, cambio de planes. Dirígete al parque y evita que Tuff haga lo que está haciendo. ¡Ya! ¿Tiene una escala de escalofríos, señor? Sí, y ahí estás tú. Arque de daño. A ver, el hornito rinco. ¿Vienes a mi día de campo? ¡Ah, mi duote! ¿No viste tu cara? Ah, fue como de, uh, tal vez no debería, pero bueno, tengo hambre. Y luego, ¡pum! ¡Caíste! ¡Ah, ja, ja! ¿Y tienes hambre, Perry, el hornito rinco? ¡Qué lástima! No es para ti, es para ellas. ¡Ah, mira! ¡Mi alimentainador de palomas! Mira, Perry, el sabelotodo. Sé que no suena así, pero técnicamente es malvado. Estoy violando la ley. ¿Ves eso, eh? No alimenta a las palomas. Y yo voy a alimentarlas. Así que estoy violando la ley. No alimente a las palomas. Ese es un letrero de metal con... ...letras rojas y grandes. Y eso lo hace obligatorio. Bueno, esta es la verdad. Mi maldad está bloqueada, ¿sí? ¡Ay, en serio! No tengo ideas. Iba a ser un buen ideainador, pero creí que sería contraproducente ya que tenía buena en el nombre. Así que inventé una mala ideainador y se me ocurrió esto. ¿Ya viste a dónde llegué? No se me ocurre nada, Perry, el hornito rinco. ¡Nada! Y este verano sigue y sigue. Parece que ha durado como cuatro años. Te preguntaré algo de hombre a monotrema. ¿Puedes ayudarme? ¿Ves? Hasta mi diseño de trampa se volvió mediocre. Muy bien. Creo que deduzco por tu expresión que vas a conducirme a través de una serie de ejercicios extraños y aparentemente ajenos para ayudarme a recuperar mi inspiración. ¿Cómo lo resumo? Bien. ¡Hay que hacerlo! ¡Vámonos! 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 ¿Podría ser más extraño este día? Hola No puede ser, ¿también te convirtieron en mosca? ¿A mí? No, siempre he sido mosca, pero me dispararon con un inador humano y me salió esta cosa Es muy incómodo, ¿cómo puedes vivir así? Y que lo digas, por suerte no tienes un cuello terriblemente largo ¡Es fabuloso! ¡Es el mejor inador que he hecho! Y ¿sabes qué, Perry? El ornito rico no tiene botón de autodestrucción Así que no podrás evitar que me apodere del área limítrofe Bueno, como decía mi tío Porris Cuando la vida va bien, un neumático gigante llega y destruye tu inador Siempre creímos que estaba loco, pero ahora parece un profeta